Hola queridos seguidores de mi canal Ver Aprender, bienvenidos a mi canal. Gubseoz hay palabras impactantes para el cinsangü en la conferencia de prensa con su exmarido Barard Unch, todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. Recientemente, nos enfrentamos a la noticia de una separación que ha sacudido la agenda sensacionalista de Turquía. El famoso actor Gubseoz hay expresó en la conferencia de prensa lo sucedido durante el proceso de divorcio con su exmarido Barard Unch. Los problemas en el matrimonio de la pareja y los detalles detrás de la separación se convirtieron en motivo de curiosidad. Gubseoz hay tuvo momentos emotivos en la conferencia de prensa y arremetió contra su exmarido Barard Unch con palabras impactantes. Oza y casi maldice, él puso fin a mi buen matrimonio con Bar. Espero que no puedan ser felices con Bar. El famoso actor, que llegó como un bombazo a la agenda con estas llamativas declaraciones, no dudó en compartir los detalles sobre los motivos de la separación. La tensión en el proceso de divorcio de la pareja hizo que el nombre de El Cinsangu fuera mencionado con frecuencia. Gubseoz hay declaró a la prensa que creía que la relación de El Cinsangu con Barard Unch puso fin a su matrimonio. Tras estas acusaciones, hubo una gran agitación en el mundo de las redes sociales y las revistas. Gubseoz hay continuó explicando las razones de la separación y dijo que su matrimonio con Barard Unch era una buena relación. Sin embargo, el actor, que evitó dar información detallada, no pasó desapercibido que se encontraba en un colapso emocional. Barard Unch guardó silencio durante la rueda de prensa y se abstuvo de comentar sobre el proceso de separación. Este silencio despertó una gran curiosidad en el mundo de las revistas y alimentó aún más las especulaciones sobre los motivos de la separación de la pareja. Estas impactantes palabras y acusaciones sobre el proceso de divorcio de la famosa pareja turca parecen dar mucho que hablar en el mundo de las revistas. Mientras las declaraciones de Gubseoz hay en la rueda de prensa sacudieron profundamente a los fans que intentaban entender los motivos de la separación de la pareja, la curiosa espera por conocer los hechos detrás del incidente continúa. He llegado al final de mis noticias. No olvides suscribirte a mi canal. Espero verte en nuevos vídeos. Adiós. Quédate con nosotros.